Música Amigos buenos días con ustedes de nuevo el padre Jaime Humberto Henao Franco de la Arquidiócesis de Medellín para compartir con ustedes la palabra de Dios vamos a tomar en este día tan especial en el que la iglesia conmemora las fiestas de San Pedro y de San Pablo el texto correspondiente al Evangelio de San Mateo en aquel tiempo al llegar a la región de Cesarea de Filipo Jesús preguntó a sus discípulos ¿Quién dice la gente que es el hijo del hombre? ellos contestaron unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas él les preguntó ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo tú eres el Mesías, el hijo de Dios vivo Jesús le respondió dichoso tú Simón, hijo de Jonás porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso sino mi padre que está en el cielo ahora te digo tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará te daré las llaves de los cielos lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo palabra del Señor muy bien amigos saludando a todos los fieles que a través de este precioso medio que Dios nos ha regalado y que tenemos que aprovechar al máximo tenemos que ofrecer la palabra de Dios y que mejor que en este día de esta fiesta de Pedro y Pablo cuando hacemos extensivo nuestro saludo a todas las mamás a todos los que sufren a los líderes de nuestros grupos de las comunidades parroquiales a todos los que nos ayudan a hacer experiencia de fe y experiencia de Dios a quienes dirigen las actividades de las parroquias a los párrocos a todos los sacerdotes y a quienes como religiosos y religiosas animan esta fuerza espiritual de esta diócesis vamos a saludar también a los enfermitos que desde su lecho están orando por nosotros y desde aquí los acompañamos a los internos a los que hoy están trabajando sin medida y sin descanso a todos los que nos ayudan y nos sirven vamos entonces a mirar de manera especial como mi Dios hoy le preguntaba a Pedro quien dice la gente que soy yo y quien dice ustedes que soy yo a la primera pregunta entonces contestan diciendo que uno de los profetas que Juan el Bautista que Elías confundían a Jesús con un profeta más no sabían quien era la gente no sabía quien era precisamente por eso lo estaban abandonando porque no identificaban realmente a Jesús pero Jesús no se desanima Jesús orándole al Padre el Padre lo orienta para que su trabajo su tarea apostólica sea directamente con los discípulos entonces Jesús hace de sus discípulos el centro máximo de su atención y dispensa sobre ellos todo su amor y toda su entrega formándolos pero habría que preguntarles primero quien dice la gente y quien dicen ustedes que soy yo Pedro asume el liderazgo del grupo y responde tú eres el hijo de Dios el Mesías a esta respuesta Jesús lo pondera Jesús propicia en él entonces el llamamiento y la decisión y la escogencia para que sea él el cabeza de la iglesia pero además este Jesús nos está indicando hoy que en medio de tantas situaciones y de tantas personas que pasan por nuestra vida yo tengo que saber quién es Jesús lo tengo identificado no me confundo con nada con tendencias con rituales que no son los católicos con ideologías que no son las propias tengo identificado en medio de la vida quién es Jesús no sólo el que me ayuda no sólo el que me salva y me conforta el que me alienta y me eleva y me sienta al lado suyo para invitarme a escucharlo es Jesús el que viene a hablarme del Padre es el infinito de la misericordia es el mensajero del Padre es la voz de Dios es el que me habla de la cercanía del Padre es el que me revela el rostro de un Padre bueno salvador y liberador este Jesús me ayuda a mí y me está diciendo yo soy Jaime yo soy este Jesús te invito a seguirme te invito a que me a que me hables y a que hables de mí en todos los momentos no olvidemos seguirlo y no olvidemos identificarlo voy a darles la bendición en este día especial recordando a nuestro apóstol Pablo el apóstol de la misión el Señor los bendiga los cuide los guarda y los proteja en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Él los bendiga Amén Amén